¡Ah! Tengo arcana de Shadowfin Oh puta madre Esta es la arcana de mi amigo, huevón Que me la había prestado Y no se la voy a poder devolver Decía que ya tenía arcana De chis, no Creo que la de Yurnero voy a reclamar La de Zeus también puede ser ¿Por qué no se la voy a poder devolver? ¿Por qué crees, pues, causa? ¿Por qué crees que alguien que me preste su arcana No se la voy a poder devolver? ¿Por qué no tiene Steam Guard? No, no, no es por eso ¿Por qué te debe? Porque él ha fallecido Por eso no se la voy a poder devolver